de Ciudad de México a Michoacán. ¿Qué cosa lo que le voy a contar, oiga? En Marabatío, mataron al candidato de Morena para la alcaldía de Marabatío, Miguel Ángel Reyes, quien era médico. Dos sujetos le dispararon en varias ocasiones cuando estaba en su camioneta. Ojo, es la segunda ejecución de un morenista en la localidad luego de que apenas en noviembre pasado fue hallado muerto Dagoberto García, líder del partido Morena en Marabatío. Siete horas después de que asesinaran al aspirante a la alcaldía de Marabatío por Morena, asesinaron al panista aspirante también a la alcaldía de Marabatío en Michoacán. Armando Pérez Luna lo mataron en la colonia Infonavit, de acuerdo con testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta, se le acerca, le dispara en varias ocasiones para luego huir. En lo que va del año, han sido asesinados 14 aspirantes a alcaldías y diputaciones locales y federales en nuestro país. Dos aspirantes a la misma alcaldía en Michoacán. ¿Cuándo ocurrió esto? Ayer. ¿Cuál es el contexto de estos dos asesinatos? Bueno, pues la visita del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Michoacán. Ken Salazar estaba en el estado el mismo día en que se confirman los asesinatos de los dos aspirantes a Marabatío. Por supuesto no sabemos si está ligado, por supuesto que sería una irresponsabilidad decir que una cosa está ligada con la otra, pero insisto, es contexto. El mismo día que el embajador de Estados Unidos en México está en Michoacán, horas después, en ese contexto, asesinan a los dos aspirantes a gobernar Marabatío.